miércoles 29 de septiembre de 2021 y bueno le estamos dando la bienvenida a un amigo que hace 30 años no nos veíamos querido guillermo sanetti a su señora cara que están en casa con mi querida viejita así que bueno bienvenidos primero a casa bienvenidos a tulumba gracias la perla del norte cordobés y acá preparando algo para picar ahora el mediodía vamos a ver cómo va esto vamos a la vuelta apenas no sé si este vídeo recorrerá el país o el mundo pero para los que no lo saben posiblemente sean porteños esto 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 que se ve acá gordito se llama manjar son los riñones y tos los riñones así que algún día si andan por la villa del valle están invitados señores basta de mcdonald's basta de pizza acá comemos lo que producimos en la tierra y en el campo así que salud bienvenido a vise y cana gracias gracias